Recientemente salieron a la luz unos juegos llamado Concord y Dusborn, dos juegos que, aunque tienen presupuesto, son malos juegos, insuficientes la verdad, incluso con años de desarrollo, no tienen nada. Al ver esto, al darme cuenta ni que con tanto dinero, con tantos millones que le metieron a algunos juegos, pues terminó siendo un desperdicio. Sin embargo, quiero regresarme a años muy atrás, pero muy, muy atrás, por ahí del 2005, para traerles La Tierra de los Muertos. Un juego que, aunque es simple, sencillo, sin una extravagante cantidad millonaria de dinero invertido en él, logra ser uno de los juegos más recordados y queridos. Pero claro, claro, dirás, ¿este juego qué? ¿O siquiera qué es este juego? Bueno, La Tierra de los Muertos está basado en la película con el mismo nombre, de George A. Romero, pero más que nada, este videojuego técnicamente es una precuela a la película. Por cierto, muy buena la película, un poco exagerada, pero está muy bien, la verdad. Me encantó y no la he podido olvidar. Sin embargo, obviamente, aquí nos vamos a centrar en el videojuego. En este título, tomamos el papel de Jack, un granjero. Básicamente, unos muertos vivientes están atacando su granja y, pues, obviamente, él tiene que buscar la forma de sobrevivir durante los sucesos de este juego. Ahora, tú dirás, oye, pero este es un simple juego de zombies. Sin embargo, créeme, créeme que su simpleza no te engañe, porque es excesivamente divertido. No aburre, no cansa y, por suerte, no es tan largo, ya que tiene una duración de entre 3 a 4 horas y media, dependiendo de tu habilidad. Claro, es un juego de zombies, eso no hay duda. En primera persona, como tiene que ser. Y, pues, es un survival horror, donde vamos a tener que pelear en diferentes lugares y intentar huir de las hordas de zombies que nos intentarán atacar. Pero, claro, también tenemos que pelear. Y, claro, que vamos a pelear con ganas. Ya que, en este juego, aunque no hay una gran variedad de zombies, ya que aquí hay que seguir una historia. Pero, a ver, vamos con calma. Y por partes. Empecemos con el gameplay. Obviamente, es un juego en primera persona, eso no hay duda. Aquí contamos con una variedad de armas. Claro, obviamente, iniciamos con un rifle calibre 22. Un poco chico, pero, sin embargo, nos ayudará durante toda la aventura. Casi al instante, encontraremos un revólver muy útil, aunque un poco lento. También iremos encontrando armas cuerpo a cuerpo. Pero, claro, no nada más así. A ver, en cuestión de armas de fuego, tenemos el rifle calibre 22. El revólver de 6 balas, que nos ayudó demasiado. Una escopeta, que aunque hace daño a corta distancia, es muy letal. Una pistola semi-automática, que es muy útil, aunque se le acaban las balas muy rápidamente. Un rifle de francotirador. Útil, la verdad, excesivamente útil. Aunque a veces es un poco difícil de controlarlo. Y hay que tener cuidado de que no nos ataquen cuando lo estemos usando. Y un rifle de asalto, que es muy fuerte. Aunque, lamentablemente, a pesar de que tiene una cierta cantidad de munición, no es tan exagerado. Lo que hace que se acabe rápidamente. Sin embargo, créeme que acaba muy rápido los zombies. Ahora, también tenemos granadas, cócteles molotov, para poder hacerle daño a los zombies. Aparte, tenemos las armas cuerpo a cuerpo. Empezamos desde los puños, palas, martillos, tubos, hachas, bates. Vamos, que hay una variedad de donde escoger. Estos, a diferencia de las armas que solo vamos a poder encontrarlas en ciertos puntos determinados de la historia, van a estar regadas más en el juego. Te explico, a veces vas a ver un martillo tirado por allá. A veces a un zombie se le va a caer una pala y tú la vas a poder agarrar. Y así sucesivamente. Las vas a poder cambiar cuando quieras, porque solo puedes llevar un arma cuerpo a cuerpo. Sin embargo, no te preocupes. Puedes llevar el resto de armas de fuego. Esas no hay ningún problema. Las puedes llevar todas. Y cambiar en cualquier momento. Y eso, créeme, que es increíble. Ahora, el combate en este caso, obviamente, al tener que enfrentarse a todos estos muertos vivientes, tenemos que estar cuidándonos de que tampoco se nos acerquen, ya que somos un poco vulnerables. Tampoco caemos tan rápido, pero si nos atacan de más, sí, acabaremos luego luego. Pero, sin embargo, obviamente, al ir luchando contra los zombies, vamos ganando un poco de terreno. Aunque a veces sí se nos pueden juntar. A ver, aquí hay algo curioso. Y que quiero hablar de ello, ya que durante el gameplay me di cuenta de que, no sé si a alguien más le pasó o si es algo del juego, ya me lo dirá alguien. Es que a veces, algunas armas, a pesar de ser fuertes, o a pesar de tener un cierto poder, o estar más o menos. Digamos que, por ejemplo, el revólver al disparar, a veces de un tiro los mata, a veces de un cargador completo. Se me hace raro, ya no me acordaba de esto, pero bueno, no me afecta para nada. Aunque sí le voy a admitir que a veces hace que se te acabe la munición un poco más rápido de algún arma en específico. A la vez está bien porque te permite utilizar otra arma para poder, pues, suplir ese pequeño desgaste de munición que sufrimos. Claro, la munición hasta cierto punto no es que no abunde, pero si no la cuidamos nos podemos quedar rápidamente sin balas. Eso sí, sufrir daño aquí, aunque tenemos una barra que prácticamente es una imagen del personaje que se va a ir poniendo roja dependiendo del nivel que tengamos de daño. Y una vez que se ponga completamente roja, pues obviamente se acabó. No podemos llevar botiquines ni nada, tenemos que agarrar lo que encontremos en el mapa, ya sea pequeños pastillitas o botiquines para curarse de un solo golpe. Claro, tú dirás que esto, pues, entonces no está tanto problema. Pues, hasta cierto punto sí, pero hay una cuestión muy importante. Es que algunas curas no están tan así en un punto o en lugares tan cortos. A veces van a estar un poco separadas y hace que si te atacan o te dañan, pues, tengas que volver otra vez hasta un cierto lugar para volverte a curar. Y si te las acabas, porque tampoco es que haya tantas a veces, pues, vas a tener que sufrir la muerte, inevitablemente. Ya vas jugando con esto. Claro, va dependiendo de la dificultad hasta cierto punto, pero ahí está. Ahora, por otro lado, las armas cuerpo a cuerpo, aunque algunas son muy efectivas y créeme que te ahorran un cierto porcentaje de municiones hasta cierto punto, no te puedes acercar tanto a los muertos porque evidentemente ellos también te van a atacar y a veces te van hasta a tumbar. Hace que, pues, a la hora de golpear, pues, sea un poco difícil. Hay dos golpes. Pegas uno liviano y uno más fuerte. Evidentemente, al hacer el fuerte te tardas más, pero haces más daño. Sin embargo, en ese momento puedes quedar vulnerable a otros ataques. Así que hay que hacerlo con cuidado. El otro, a pesar de que no hace mucho daño, sí puede ser más rápido el ataque. Claro, hay una arma que está un poquito rota en cuestión de cuerpo a cuerpo. Los más conocedores de este juego ya sabrán a cuál me refiero. Ahora, algo que hay que destacar en este juego son el diseño de los escenarios, que no será una gran cosa, pero sinceramente recrean hasta cierto punto los lugares que quiere darte a entender en el juego. O sea, una granja, una ciudad, una estación de policía, un hospital. O sea, están hechos correctamente, tampoco exagerados. Claro, peca un poquito de copiar y pegar ciertas cosas. Eso es un poco inevitable, pero haciendo eso a un lado, tenemos una cierta exploración, ya que tenemos sí o sí que, al igual que un Resident Evil, explorar un poco, claro. En algunos puntos la exploración sí será un poco lineal. En otros sí nos van a dejar movernos un poco más. Eso sí, no son misiones exageradas, simplemente son de ve y trae esto, o ve, abre esto. No pasan de eso. Pero bueno, la verdad están bien sin exagerar. Y no rompe el ritmo del juego, para nada. Por otro lado, al explorar, tenemos que ir también abriendo ciertos burós, cajones, armarios. Aunque algunos estén vacíos en su gran mayoría, nunca sabes en qué momento te puedes topar algo útil, ya sea munición o una cura. Créeme, busca bien, ya que no sabes lo bueno que es encontrar munición en este juego. Lo que hace que la exploración, hasta cierto punto, se sienta bien. Claro, no una exageración, no es un super mundo abierto. Son pequeñitos. Ahora, tenemos que hablar de los enemigos. En este caso, solamente hay zombies. No hay jefes, no hay otro tipo de zombies raros o diferentes. Sí existen tres variantes distintas, aparte del zombie normal. Pero no son muy exageradas, como en otros juegos. Tenemos uno que se denomina el zombie araña, o su forma de caminar. Que por cierto, ten cuidado, ya que si te alcanza, te va a hacer un daño muy fuerte, y a veces se mueve muy rápido. Está otro que, literalmente, puedes verle como un aura de apeste, que te lanzará ácido, que obviamente te va a hacer daño. Y te va a parte, te va a cegar. Por otra parte, también está otro que es un zombie, que va a saltar un grito. Esto puede atraer a otros zombies. Ahora, si estos zombies te están sonando de algo, es porque los viste en Left 4 Dead. Sin embargo, no creas que ese juego copia Left 4 Dead. Pero, al contrario, creo que Left 4 Dead se inspiró en este juego. Sin embargo, obviamente ya Left 4 Dead le dio sus diseños mejorados. Aquí, todos son zombies. O sea, sus diseños no cambian de una persona muerta, de un cadáver. Básicamente, son el mismo. Pero claro, habrá quien esto no le guste porque quiere ver cosas diferentes. Y estar viendo el mismo zombie, y a veces repetido el mismo modelo, pues le puede chocar un poco. Sin embargo, es lo que hay en este juego. Que, sinceramente, pues sí está bien. O sea, no es que necesitaran como 50 modelos diferentes y 30 zombies distintos. No, con esto basta y sobra. Además, para lo corto que es el juego, no necesita más. Claro, no hay, como vuelvo y repito, un enemigo, un super zombie o nada de eso. Es más, ni siquiera nos vamos a enfrentar contra otras personas. Y la verdad eso está bien, ¿eh? Luego otros juegos le agregan eso y como que choca un poco. Pero bueno, ahora, he de destacar que, aunque los combates, en su mayoría, obviamente son un poco intensos, hay varios que son un poco calmaditos. Sin embargo, no te quedes tan relajado. Y sí, de vez en cuando vas a sentir que el juego te abruma. Porque estos canijos no se detienen. Este juego también tiene multijugador. Creo que tenía otros modos, aunque no me acuerdo muy bien cuáles eran. Ahora, este juego, aunque no lo crean, ha sido maltratado. ¿Y a qué me refiero? A que, en su momento, lamentablemente, fue abuchado completamente de lo peor. O sea, este juego fue puesto como lo peor jamás hecho. Que era una basura. O sea, tenía muchísimas reseñas negativas. Pero exageradas. Y no solamente eso, sino en algunos casos hasta el peor videojuego del año. Y bueno, no tuvo el mejor inicio. La verdad, fue muy maltratado. Sin embargo, y ya con el pasar de tiempo. Y de hecho, en su momento, mucha gente sí lo quiso. O sea, esa es la cuestión. La gente en general sí lo quiso. Porque si era un juego bueno. Vamos, no es una basura. No es un juego mal hecho, claro. Uno que otro errorcito por ahí. Pero muy, muy por allá. Pero al final del día, te da lo que los juegos más modernos no logran darte. Diversión. Porque este juego, aunque corto, te entretiene demasiado. Es más, lo puedes hasta rejugar varias veces. No pasa nada y te van a volver a entretener. Aunque no haya más que desbloquear. No haya un incentivo. Está bien. A ver, pongámoslo desde el punto de que hoy en día. Te están vendiendo juegos muy grandes, sí. Que duran muchas horas. Pero que lamentablemente, o están con unos errores fatales. Pero fatales. O incluso inacabados. O en algunos casos rotísimos totalmente. O que, sinceramente, a pesar de ser enormes y tener todo. No logran divertir. Y pues al final del día, tú lo que quieres. O lo que en general los jugadores queremos. Es distraernos un rato. Es solamente eso. Sin embargo, los juegos, bueno, no todos, algunos nada más. Tienen ese problemita de que han salido muy malitos. Pero muy malos. Rotos. Incompletos. Queriendonos vender incluso discursos que la verdad no tienen nada que hacer en este mundillo del videojuego. Pero bueno. Este ha sido un juego que, sinceramente, es eso. Un videojuego. Exagerado. Simple. Divertido. No hay más. No necesita más. Es una pena que en su momento fue mal recibido por la crítica. Pero, por suerte, a los jugadores, a la gran mayoría, le terminó gustando. Yo, por el momento, hasta aquí lo voy a dejar. Claro. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, de una vez te digo. A mí me gusta agregar la historia del juego. Así que, si te ha gustado hasta ahora el video, dale un like. Suscríbete. Tengo ya la opción de membresías. Así que puedes unirte. También tengo para el Supergracias. Así que, si quieres continuar adelante, sigamos. Los que no, yo me despido. Ahora. La historia de este juego inicia con Jack, un granjero, el cual un día simplemente, estando tranquilo en su granja, se da cuenta de que se ha ido la luz. Y no solamente eso, sino que de repente una persona está en su patio. Pero claro, algo más está pasando. Así que decide investigar. So, ¿quieres saber cómo me llegué aquí? Sí, te diré mi historia. Todo empezó así. Solo acabé de alimentar los hogs cuando el poder se salió. Eso sucede de tiempo a tiempo aquí en el país. Yo intenté llamar a la compañía eléctrica, pero las líneas estaban muertas. No pensé demasiado de eso en ese momento. Después de ese día, me encontré a un extranjero en mi jardín. Algo no estaba correcto con él. La forma como él estaba ahí. Yo fui a ver lo que quería. Yo me maté a los extranjeros. ¿Era ellos o yo? Los pobres de los pobres parecen como se caían en un sceptic tank y se despedían por unos días. Yo nunca maté a nadie antes, así que yo estaba muy espucionado. Yo decidí ir a ir a mi vecino a mi vecino, a través del árbol. Yo simplemente no me sentí seguro de estar aquí en mi vecino. Mis vecinos estaban muertos. Yo no sabía lo que estaba pasando, y yo estaba miedo a la muerte. La muerte de los pobres parecen de los ciudadanos. Después de lo sucedido en el lugar donde vivía, decide incursionar a la ciudad. Sin embargo, se da cuenta que está igual o peor que donde estaba. Pero logra divisar un hospital donde se topa con un doctor. La ciudad se veía como una zona de guerra. Ruedes de todo lugar estaban bloqueadas. No sabía dónde ir hasta que se veía una luz brillante en el hospital. Alguien estaba señalando SOS. No sabía que me dejara que un pará de ruedas bloqueadas me de llegar a otra persona viviente. Me iba a ir en el camino. Un doctor estaba en intercambio. Se quedó en un cuarto de ruedas bloqueado. Tengo que encontrarlo. No sabía. No sabía. No sabía. No sabía que si me iba a la barra, podía abrir la puerta con un puente electrónico. Primero necesito su carta de correo para entrar en la barra. Me iba a dar a las oficinas para que me pudiera agarrar. Pierrotes que perdonanfully en demasiado. Necesito que le deje-es al gritar para animales. . Todas explosiones llvellirían el hospital. No tiempo para pensar. Solo que me 즐 exclusivo. Después de lo sucedido en el hospital, Jack decide moverse hasta la estación de policía para ver si encuentra un poco de ayuda, sin embargo lo que se topa ahí es una persona que intentará ayudarlo. Él dijo que la estación de policía era una casa segura hasta que se quedó en un par de días hace, pero él no me diría por qué se lockó él. Criminado o no, yo no podía simplemente dejarlo ahí, yo tenía que encontrar una llave a su casa. Esto es seguro que era libre, pero ¿qué haríamos de hacer ahora? La radio dijo que había una casa segura y un viejo teatro cerca. Podríamos ir allí, pero las calles de la ciudad eran demasiado peligrosos para viajar en la estación de la ciudad. Mi nuevo amigo Otis tenía un plan. Otis tenía un 18-hieler cab en la habitación de la habitación de la habitación de la habitación. Él sacaría y me sacaría y luego nos hicimos para el theater. Mi trabajo era cubrirlo de la superficie. Primero, necesitaba un arma con un escopo y estaba en el lugar correcto para encontrar uno. Otis estaba listo para ir a la habitación de la habitación. No tenía tantas balas en la habitación de la habitación de la habitación de la habitación, así que tenía que ser cuidado. No podía dejar un único de ellos llegar a él. Otis barely llegaba a su habitación cuando un montón de ellos atacaron. Yo vi él lo que llamó algo y lo que escuché. Todo lo que escuché era el theater y luego se quedó. Jack, al no saber qué hacer después de ser abandonado, decide ir a un cine que cree que puede tener a gente viviendo ahí, resguardándose de la infección. Sin embargo, no es verdad y pronto se dará cuenta de ello. En ese recorrido, sorprendentemente, la persona que ayudó en la cárcel regresa por él, pero ahora tienen que dar marcha para poder escapar en lancha y llegar a una nueva ciudad, donde promete todo salir bien. Otis me abandonó. Tengo que encontrar otra forma para llegar al theater. No estaba demasiado lejos, pero las calles estaban cruzando con los muertos vivos. Decidí que llegar a través de los muertos. El theater estaba barricado como una fortaleza. Pero todos estaban muertos. Estas cosas llegaron a ellos. Necesitaba un descanso. Pero primero, tenía algo de negocio para lidiar. Se está creciendo la cultura. El hombre es suave de una continentalidad. Otis vino para mí. Yo le pregunté, dónde llegamos. Un truckero en su radio le dijo él de una ciudad de la vida. Completamente surrounded de agua. y murió de esas criaturas, tuvimos que encontrar un camino allí. Nuestro mejor bete era ir a la barra. Nos quedamos para los docks. La libertad estaba en la vista. Otis iba a ir a encontrar una barra mientras que yo lo cubrí. Baremente se salió de ahí vivo. Era como que sabían que nos querían salir. Yo estaba contento, pero Otis no estaba haciendo tan bien. Podía decir que había llegado a él. Él miró a mí, tomó un respirador profundo y me pidió un último favor. Me hizo enfermo en mi cuerpo. Pero lo tenía que hacer antes de convertirse en uno de ellos. Un morto vivo. Cuando por fin logran escapar en las lanchas, lamentablemente, su amigo, al que por cosas del destino es infectado, Jack no tiene más remedio que acabar con su vida. Pero al final logra llegar a la ciudad. Pero claro, ahora tendrá que ayudar a las personas que están ahí, para que esto no se esparza. Después de hacer un trato con uno de los inversores, inversionistas de la ciudad, para limpiar un enorme edificio. Él, al llegar al lugar, se da cuenta de que no va a ser tan sencillo. Y va a hacer una lucha muy amplia para poder acabar con todos los enemigos de ese lugar. El hombre en la puerta me llevó a conocer un hombre importante llamado Mr. Coffman. Mr. Coffman fue muy impresionante con cómo me ayudé a la búsqueda. Él estaba tan impresionante, que me ofreció un trabajo en el lugar. Vete ver, había este gran, tallo escraper llamado Fiddler's Green, lleno de famosos, rígidos de habitaciones. Él quería arreglarlo nuevamente, pero los huesos infestaronlo. Él dijo que el trato estaba casi terminado. Solo unos pocos de las cosas se quedaron. Suena peligroso, pero me daba un lugar agradable para vivir y mucho dinero para hacerlo. Además, Mr. Coffman dijo que por hacer esto, yo estaría ayudando a muchas personas. Buenas personas, como yo. Y eso es como me llegué a la búsqueda de la fiddler's green. Dentro de la ciudad, la vida se llevó. Coffman abrió su torre muy aparente. Solo los ricos y famosos se acercaban. Pero eso es una historia diferente. A veces, las cosas parecían casi normales. Pero yo sabía. Por lo tanto, todos lo sabíamos. Beyond the city walls was nothing but death. And it was trying to get in. Y bueno, esa sería toda la historia del juego. Como vuelvo y repito, es una precuela de la película. Y está bien. Puede que a muchos les haya dejado con un poco más de dudas. Pero, obviamente, ya sabemos lo que sigue, hasta cierto punto, por la película. Pero bueno, yo espero que les haya gustado el vídeo. Sinceramente, hasta me ha gustado demasiado. Volví a rejuagar este juego. Me entretuvo, como no saben. Fue una gran experiencia. Pero bueno. Yo espero que les haya gustado el vídeo. Denle like. Suscríbanse. Vuelvo y repito. Tengo las membresías del canal. Esta es súper gracias. Yo les mando un gran saludo a todos. Comenten mucho allá abajo. Yo soy Sarnath. Hasta luego. Chau. 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 Chau.